Este es un vídeo dedicado especialmente a nuestros amigos de Argentina, la gente que nos sigue desde la Argentina y por supuesto también es un mensaje para los argentinos que están alrededor del mundo y que siguen en nuestras redes sociales. Miren, próximamente ustedes tendrán la primera parte de unas elecciones presidenciales. Uno de los candidatos de esas elecciones presidenciales es Javier Milley. Javier Milley es lo que ahora mismo en América Latina encarna el liberalismo. ¿Qué es el liberalismo? Sencillamente que el Estado tenga una participación más pequeña dentro de la vida de la economía, que los políticos no tengan tanto poder dentro de la economía y que por el contrario sea el privado. Es decir, cuando digo privado hago referencia a todos nosotros, los particulares, a los emprendedores y a las empresas. Que la mayor parte de la economía sea gestionada por los privados. ¿Por qué esto es importante? Pensemos en lo siguiente y no lo miremos de manera ideológica. En la mayoría de nuestros países, y me refiero al mundo hispano, aunque cada vez más esto también ocurre en el mundo anglosajón, lo que conocemos como el mundo desarrollado o primer mundo, la mayoría de las personas que se dedican a la política son personas que han sido desde siempre fracasados en todos los ámbitos en los que han incursionado. Son personas que fracasaron en el campo profesional en el que comenzaron y al final esto los llevó de una u otra manera a buscarse un hueco en la política. Esto lo que quiere decir es que la mayoría de los políticos son fracasados profesionales, que no han tenido éxito en nada, que nunca han emprendido nada, que nunca han creado empleos, que nunca han hecho nada. Y entonces aquí lo que uno tiene que pensar como ciudadano es por qué yo voy a entregar la mayor parte del fruto de mi esfuerzo. Que me quitan, que me roban, que me expropian, vía impuestos, porque voy a entregarle como si nada la mayor parte del fruto de mi esfuerzo a un político, creyendo que ellos son sabelotodos, que lo podrán gestionar mejor de lo que yo lo podría gestionar. En la Argentina está ocurriendo lo mismo que ocurre en la mayor parte del mundo hispano. Tienen un aparato estatal muy grande y claro, ¿cuál es la manera de mantener, de sostener ese aparato estatal? Aumentando la deuda y aumentando los impuestos. ¿Qué es lo que termina ocurriendo? Que entre mayor endeudamiento y mayores impuestos terminan asfixiando al sector privado. Pero cuando yo digo sector privado no me estoy refiriendo a los multimillonarios de Argentina. Los multimillonarios de Argentina, los multimillonarios de Latinoamérica y los multimillonarios de cualquier otro lugar del mundo, en términos generales, ellos tienen sus empresas allí donde necesitan vender. Pero los patrimonios, el dinero grande, lo tienen en otros sitios para protegerlos de la voracidad, de la inflación, de la devaluación y de los altos impuestos. Por lo tanto, cuando yo digo sector privado, me refiero a los trabajadores, me refiero a los ciudadanos de a pie, me refiero a los emprendedores, me refiero a los empresarios y a los pequeños empresarios. Cuando la deuda y los impuestos son demasiado grandes, lo que ocurre es que un gran tamaño del Estado termina estrangulando, asfixiando y matando al sector privado. Y claro, a medida que el sector privado se achica, se deteriora, entra en decadencia y esto se magnifica por la gran cantidad de quiebras de empresas y por los despidos masivos que se traducen en niveles de desempleo estructuralmente altos. Cuando el sector privado entra en decadencia, cada vez puede pagar menos impuestos, porque una empresa que quiebra, pues lógicamente no paga impuestos y un ciudadano que entra en el paro, pues tampoco paga impuestos. A medida que esto ocurre, la recaudación fiscal se reduce y entonces lo que hacen los gobiernos, ya que no les interesa reducir el gasto, lo que hacen es aumentar la deuda y aumentar los impuestos. Respóndanse ustedes mismos en Argentina y también en cualquier otro lugar del mundo. ¿Qué es lo que ha ocurrido en su país? Ha aumentado de manera extraordinaria la deuda y han aumentado de manera asfixiante los impuestos. Ahora mismo lo que está matando a la Argentina es que tienen un Estado muy grande. ¿Y por qué tienen un Estado muy grande? Porque la visión acerca del manejo de la economía es una en la que el Estado tiene una actuación preponderante en la economía. Son los políticos y son los burócratas sentados en una poltrona los que deciden a dónde se envían los recursos. Los que deciden cómo se gasta el dinero que otros se han ganado con el sudor de la frente y rompiéndose el lomo. Pero como estamos en el mundo de los seres humanos, el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Si un político fracasado profesional que nunca ha gestionado nada, que nunca ha hecho nada, que no es exitoso en nada, que la mayoría de las veces ha sido un torombolo y un ignorante de toda la vida, cuando ese tipo de personajes comienzan a tomar decisiones sobre grandes cantidades de dinero, porque el aparato estatal es gigantesco, cuando este tipo de personas, que además con frecuencia carecen de valores éticos y morales, cuando ese tipo de personas comienzan a gestionar esas grandes cantidades de dinero, pues lo que comienza a ocurrir es que se comienzan a apropiar de grandes cantidades de dinero. Por eso no es poco frecuente que, no solamente en la Argentina, sino también en Latinoamérica, en España, especialmente en el mundo hispano, no es poco frecuente que los políticos sean los únicos que mejoran su vida. No es poco frecuente que los políticos sean los únicos que prosperan, que construyen fortunas y que se convierten en exitosos. No por mérito propio, sino porque se han convertido en profesionales en pasar la aplanadora estatal por encima de todos aquellos que producen, que trabajan y que emprenden. Es poco frecuente que no solamente es que construyan sus propias fortunas, sino que vuelven ricos o ricas a sus familias y vuelven ricos a sus amigos de toda la vía, los comienzan a enchufar y de esta manera comienzan a parasitar el aparato estatal de todas las maneras posibles. No solamente porque ponen altos cargos o empleos de confianza a sus amigos y a sus familiares, sino porque asignan a dedo recursos públicos a través de contratos. Como esta es la condición humana, cuando alguien que asigna grandes cantidades de recursos los puede asignar sin asumir riesgos, y esa es la condición humana, comienzo a relajarme, comienzo a despilfarrar, comienzo a gastar, comienzo a subvencionar, comienzo a regalar, comienzo a subsidiar. Como la fácil es hacer caridad con el dinero producto del esfuerzo ajeno, y es la condición humana, entonces la única solución que tiene eso es reducir el aparato estatal, reducir la burocracia estatal, reducir el tamaño del Estado, reducir el poder que tiene el Estado para influir en nuestras vidas. Porque de esta manera, oh sorpresa, si se reduce el aparato estatal, se reduce el gasto burocrático. Si se reduce el gasto burocrático, se reducen de manera significativa los niveles de deuda, y también se pueden reducir, porque hay margen para reducir, se reducen de manera significativa los impuestos que pagan las personas. Uno se encuentra por todo el mundo a personas que trabajan muy duro, o que emprenden y se rompen el lomo, y que incluso ganando buen dinero no llegan a fin de mes. Y no llegan a fin de mes porque el Estado se queda con el 40%, con el 50%, o incluso con el 70% del producto de su esfuerzo. En la Argentina, los niveles de presión fiscal se sitúan por arriba del 70%. Eso lo que quiere decir es que de cada 10 dólares que ganas, pues 7 se los queda al gobierno. Pero el gobierno es algo etéreo. 7 dólares de 10 que cada argentino gana, se lo quedan los burócratas, los políticos, sus amigos y sus familias. ¿Qué es lo que propone mi ley? Mi ley propone liberalismo económico. Que sea el mercado el que asigne los recursos, y que por mecanismos del mercado se asignen los precios. Observen lo siguiente, yo conozco la Argentina, fui a Buenos Aires, fui a Bariloche, fui a Puerto Madryn, fui a la Tierra del Juego, fui y conocí a Perito Moreno. Argentina es un país maravilloso. Pero es que Argentina fue el país más rico del mundo hace 100 años, y aparte de ser el país más rico del mundo, estuvo entre las grandes potencias mundiales hace 100 años. Es decir, el tamaño de la economía argentina era más grande que el de las mayores potencias europeas hace 100 años. ¿Qué fue lo que ocurrió en el camino durante estos 100 años? Lo que ocurrió en el camino es que se dejaron a un lado las políticas que eran intensivas en libertades económicas, muy al estilo de la constitución de los Estados Unidos. Se dejó atrás la era de Alberti y todo lo que él significó y a todo su legado. Y fue reemplazado por ideas de izquierda, socialismo, marxismo, comunismo y lo que hoy en día se conoce como una socialdemocracia. Socialdemocracia suena muy bonito, progresismo suena muy bonito. Pero un progre es a progreso lo que un carterista es a una cartera. Lo que encarna Javier Milei es volver a la época de Alberti, volver a la época de libertades económicas, volver a la época en la que los argentinos, y es algo con lo que yo soñaría para Colombia y con lo que yo soñaría para el resto de Latinoamérica, es una época en la cual los argentinos se quedaban con la mayor parte del fruto de su esfuerzo. Y utilizando el fruto de su esfuerzo podían decidir a qué colegio iban sus hijos, cuál era la sanidad que utilizaban, cuál hospital usaban o a cuál universidad los mandaban. Con el fruto de mi esfuerzo yo decido la educación, la sanidad y todos aquellos bienes a los que no es que tengamos derecho, sino que son los bienes que nos generan dignidad. Cuando un país se mueve muy hacia la izquierda, lo que ocurre es que a la gente no le queda dinero a pesar de trabajar mucho. Y entonces te ofrecen la educación gratuita ofrecida por el Estado, que no es otra cosa que marxismo cultural. Tú vas a un colegio o a una universidad pública, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica y en España, y lo que te dicen es que el Che Guevara era maravilloso y que Fidel Castro era increíble. Puro marxismo cultural. Las personas son esclavizadas, las personas son ideologizadas, y a las personas se les vende un mantra que los empobrecerá a ellos y a sus familias por el resto de sus vidas. Al contrario de lo que ocurre con la educación privada, donde no se pueden meter con ideologías, te tienen que enseñar lo que te dicen a ti que les van a enseñar a tus chicos, no les van a enseñar nada más que tú no quieras porque si no tú los cambiarías hacia otro colegio. Ese es el poder que tiene el fruto de nuestro esfuerzo. Nos da el poder para elegir, elegir donde queremos estudiar, elegir donde queremos que nos atiendan. El marxismo acaba con todo. Si los socialistas administraran el desierto, acabarían con la arena del desierto. Piensen que si a Milley lo están atacando tanto, los mismos que han gobernado siempre, es porque Milley es el bueno, porque son los malos los que lo están atacando. Javier Milley es la gran oportunidad para la Argentina. Y si él tiene éxito en todo lo que quiere implementar, dolarizar la economía y acabar con el Banco Central, algo que de facto acabaría con la inflación y con la devaluación. ¿Cómo es posible? Yo soy de Colombia, conozco la Argentina. ¿Cómo es posible que en Argentina, en dólares, ganen menos dinero que en Colombia? Si nosotros analizamos las estructuras, las bases, los fundamentales de la economía colombiana, la economía argentina es superior. Y perdónenme la gente de Colombia, pero es así. Y los argentinos que tengan el ego por aquí arriba, si tienen tanto ego, entonces luchen por la libertad. No pueden ser pobres. No pueden ganarse el peor salario en dólares de América Latina. No pueden tener la economía con la mayor inflación por detrás de Venezuela de América Latina. No pueden tener la mayor devaluación de su moneda solo por detrás de Venezuela y convertirse así en la peor divisa de América Latina. No pueden tener la economía con peor desempeño de América Latina. Si se creen dioses, si se creen tanto, entonces luchen por lo que se merecen. Luchen por tener un país grande. Luchen por convertirse otra vez en una nación próspera. Luchen por crecer. Luchen por la libertad. Luchen por tener un entorno para emprender. Luchen por tener un país del que sus hijos no tengan que salir para buscar oportunidades. Ahora mismo la única salida de Argentina es el aeropuerto de Ezeiza. De ustedes depende que eso no sea así, sino que las personas encuentren las oportunidades en el país en el que nacieron y en el país que amarían vivir la mayoría de ustedes el resto de sus vidas. Les pongo solamente un ejemplo de lo que significan todos estos zurdos empobrecedores. Yo tengo muchos amigos en Colombia que son de dinero, no son pobres, que se han ido a la Argentina a estudiar gratis medicina, gratis. Es que hay que ser boludo para regalar lo que no tenemos. Hay que ser boludo. Perdónenme la expresión, pero es que los zurdos son especialistas en hacer caridad con el producto del esfuerzo ajeno. Pero con el voto de ustedes, esta historia puede cambiar. La historia de la inflación, la historia de la devaluación, la historia de un país que está en decadencia, la historia de un país que todo el tiempo va para atrás, la historia de ser el país, de que su país sea el mayor defaulteador de la historia. Y perdónenme la redundancia. El voto de los argentinos cuenta ahora más que nunca. Nunca, nunca, nunca había escuchado yo hablar a alguien con tanta convicción sobre nuestra libertad como he escuchado a Javier Milei. Nunca nadie había encendido en mí la llama de la libertad y yo no estoy en Argentina. Nunca había escuchado no solamente hablar a alguien con convicción sobre las libertades económicas, sino también con argumentos. Comparen a ustedes a los otros candidatos, Masa, Larreta o Bullrich. Y te hablarán de ideologías, te hablarán de cosas muy etéreas, te hablarán de cosas muy generales, te hablarán del prójimo. Milei es el único que habla con datos y con argumentos. Ninguno de esos salvajes, ninguno de esos animales que acabo de mencionar es capaz de enfrentar a un Milei con argumentos, porque no tienen los datos, no les interesan los datos. Les importa solamente el adoctrinamiento y la ideología, porque es la manera que han encontrado para ellos volverse rico a medida que el país se vuelve pobre. Los argentinos tienen la palabra. El capitalismo, el liberalismo, es la máquina de la prosperidad. Es decir, pero ¿sabes lo que pasa? Que implica devolverle el poder a la gente, implica que la gente vuelva a ser libre. Y los políticos no quieren eso, porque ellos se están haciendo ricos. Nosotros, cada uno de nosotros, cada vez trabajamos más para ganar menos. Y ellos son cada vez más ricos. Ellos son nuestros verdaderos enemigos. Por eso yo hablo de barrer con la casta política. Por eso yo me metí, digamos, en el barro de la política. Tengo que soportar cualquier tipo de calumnias, injurias, aberraciones. Se me han dicho cosas que verdaderamente son indecibles. Y a pesar de eso sigo. ¿Por qué? ¿Y por qué, digamos, me metí y le pido el voto a la gente? No para que me dé el poder a mí, sino para devolvérselo, para sacárselo a la casta política y que cada uno de nosotros podamos volver a ser dueños de nuestro propio futuro. Porque son una manga de delincuentes. Es decir, no les molesta ir a buscar guita para el déficit fiscal y si les jode, de repente, tener que ir a buscar guita para dolarizar la economía y terminar con la inflación. ¿Te das cuenta que es un modelo de saqueo? ¿Te das cuenta que son un conjunto de delincuentes hijos de puta? Es decir, para eso no les molesta. Para afanárselas ellos, no. Ahora, para terminar con la inflación y que la gente deje de sufrir el flagelo de la inflación, para que no jodamos al crecimiento, para que no jodamos a los pobres... Ah, no, ahí los dólares, no. El Estado es peor que el ladrón vulgar. Porque el ladrón vulgar enfrenta a la persona, toma el riesgo, puede ser golpeada, puede ir a la cárcel, y además es aleatorio. En cambio, el Estado es el ladrón estacionario, está siempre, me roba siempre. Le propongo a la gente, al público, que haga esta cuenta. ¿Cuánta plata perdieron a lo largo del año pasado con robos, digamos, comunes? Y fíjense toda la que se lleva el Estado, toda la que ponen en impuesto, para ver cuántos son robados. Llegar al poder juntos por el cambio y te ofreciera algo. Bueno, hay que ver si llega. Porque si yo entro en la segunda vuelta, el próximo presidente argentino soy yo. ¿Cómo es? Repetilo. Si paso el balotage, en la segunda vuelta le gano a todos. En un mano a mano le gano a todos. Yo creía que el socialismo era una enfermedad mental, por el cual no podían entender los datos. O sea, porque siempre, es impresionante, siempre vienen de espalda los datos, siempre tienen justificaciones verdaderamente paupérrimas. Entonces yo creí que era un problema de algún problema mental con la matemática, o con los números, o con la lectura de los números. Y después me di cuenta que no. Que es un problema, es una enfermedad del alma. Porque en el fondo el socialista lo que hace es esconder su resentimiento y su fracaso, bajo la pátina del buenismo, de la generosidad y de ser bondadosos y de la caridad. Pero lo que está haciendo es usar esa pátina para esconder su resentimiento, su envidia, su odio por el que va bien, porque es un fracasado. Y eso, hay algunas pistas interesantes, ya en un libro de Mises que se llama La mentalidad anticapitalista. Porque, ¿qué es lo que hace el capitalismo? Los hace competir. ¿Y qué es lo que muestra? ¿Quién es mejor y quién es peor? Entonces el que no ganó, queda en evidencia de que no es el mejor. Entonces tiene que encontrar alguna excusa. Pero, claro, sería demasiado evidente. Entonces, ¿qué aporta? Aporta esta visión buenista de la caridad. Pero siempre caridad con la ajena. Te voy a decir algo, porque vos como madre, a vos te va a pegar en el corazón más que a ninguna. Y esto le estoy hablando a todas las madres de la Argentina. ¿Vos sabés lo que me pasa cada vez que voy a un acto? Viene una mamá y viene con el nene. Digo, ¿quién trajo a quién? Y el nene, digamos, libertario, trae a la mamá. ¿Y sabés lo que me dice la mamá? Me dice, yo vengo acá porque sos mi esperanza. Sos mi última esperanza. ¿Sabés por qué? Para que no se me vaya del país. Hoy el 70% de los chicos de Argentina se quieren ir de Argentina. Y cuando vos le preguntás, pero mirá que si te vas no volvés más, la mitad de esos chicos se quieren ir igual. Entonces, una de las cosas, ¿sabés qué? Ok, ellos son más. Ellos creen que son más. ¿Sabés qué? Yo le hablo a las madres de Argentina. ¿Saben qué? Si los liberales llegamos al poder, nosotros vamos a lograr que los hijos... O sea, Martina no se va a ir. Se va a quedar acá porque este va a ser un país digno para vivir. No con todos estos chorros de mierda. Yo tengo un protector de pantalla que dice ANTF. La alegría no tiene fin. Mañana podría ser el último día de tu vida. Viví acorde a eso. Ahora, ¿qué pasa? La vida real, si vos estuvieras haciendo la de pescar y sacar todo el lago, te moriré de hambre. Entonces, ¿qué haces? Acomodás toda tu vida para hacer las cosas que te gustan. En mi caso es estar con mis hijitos de cuatro patas, con Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas. Estar con Kari, con Aaron. Y hacer un poco de economía. Y con eso yo soy feliz. ¿Te das cuenta cuál es el problema que tiene la casta conmigo? Se desviven por la guita. Yo encontré la felicidad y no necesito ni el poder ni la guita. Entonces, ¿sabes cuál es el punto? Que cuando yo te voy a una elección y te pido el voto, no es para que me des el poder, es para que te lo pueda devolver. Y ellos en realidad necesitan el poder para lograr las cosas que sin poder no podrían tener. Un abrazo a todos. Los quiero muchísimo. Si se encuentran algún hate o algún hater en los comentarios, por favor, macháquenlos. Que no sean los malos los que más hablan, los que más vociferan y los que más gritan. Este video para mí no representa negocios, pero sí representa lo que tengo en el corazón. Amo a la Argentina y estoy completamente seguro que ustedes también la aman. Hasta pronto. ¡Gracias!